¿Y de esta manera? Bueno, de uno que nada, venían a buscar el triunfo. Creo que por ahí el partido no salió como lo esperábamos, pero lo importante es que nos llevamos a traer. ¿Qué significa el gol y sobre todo en el final del encuentro? Bueno, la herida es menso. La verdad que lo vengo buscando siempre. El calentero siempre le favorece a ser jugado. Así que nada, me interrumpió mal el equipo en el cual me trae. El uruguayo Martiñones debutó, hizo un gol, vos también. ¿Esperaban este triunfo y darlo vuelta de esa manera? ¿Y por qué lo terminaron dando vuelta? Sí, como te dije, veníamos a buscar los tres puntos. Y creo que lo dimos vuelta por la actitud que tuvimos y nunca bajamos los brazos. Gracias.